Música Esta casa la construimos en una de las colinas de Manuel Antonio, en Punta Arenas, en la parte de arriba de una colina realmente muy inaccesible, porque ahí era el lugar donde el cliente decidió que quería construirla por las vistas y eso. De sus requisitos principales es que la casa no se viera desde abajo de la colina o casi desde ningún lado. Para llegar a la casa, una de las decisiones iniciales fue construir un funicular que va de una plataforma de estacionamiento hasta una terraza que es como el vestíbulo exterior de la casa. Escogimos el funicular por ser la manera menos invasiva de llegar a la casa, ya que el llegar en carro estaba totalmente desechado. Se toma el funicular y la casa va apareciendo poco a poco, poco a poco va apareciendo el cielo, el cerorazo, la estructura que lo sostiene hasta que llegamos a la plataforma e inclusive ahí se empieza a tener el primer atisbo a la vista del mar. La casa fue diseñada como con dos puntos de atracción. Está metida en un bosque, entonces el bosque en sí debería ser protagonista del diseño. Muchas de las vistas más ricas son hacia el área verde, el bosque donde llegan tres especies de monos, tucanes, hay una familia de perezosos que viven ahí. Y el otro punto focal de las vistas es desde luego la vista al mar con uno de los islotes de Manuel Antonio en primer plano. Para tener el menor efecto posible se redujo la huella de la casa y se hizo en tres niveles. Se llega al nivel intermedio, que es el nivel social, donde tenemos a la comedor cocina, terrazas y piscinas desde luego. Y una salida a la jardín atrás. Arriba en el segundo piso hay tres dormitorios con una vista impresionante al mar. Y tenemos tres dormitorios en un nivel inferior, uno de los cuales se accesa a través de unas gradas exteriores que bajan como por dentro de la piscina. La dificultad de construcción, porque no podíamos subir los materiales, nos llevó a diseñar una estructura metálica, que es más fácil de transportar, más fácil de armar, no había que horrear en el sitio, sino que se armaban las piezas. Con alto grado de dificultad por la pendiente tan grande del terreno, porque algunas de las columnas salían del terreno y llegaban a un punto indefinido en el espacio, esperando que después les llegara la viga. Entonces tiene que ser de una enorme exactitud. Cuidamos también la secuencia de llegada, eso que teníamos, desde el puente que llega al parqueo, al funicular, el primer atisbo de la vista, pero que no se abre. Entramos, se vuelve a cerrar la vista con una pared de concreto expuesto. Y ya cuando llegamos al corazón de la casa, que está entre la sala del comedor, se abre totalmente la vista al mar y la vista hacia el bosque. Esos recorridos nos parece como, logramos como un juguete casi, es decir, como jugar con las sensaciones de qué es lo que se va a sentir cuando uno va recorriendo y llegando a los espacios de la casa. El cliente tiene una enorme conciencia sobre el ambiente. Y la casa tiene una serie de equipos y condiciones que favorecen el ambiente. Se sembraron, tuvimos un trabajo con biólogos y geólogos, se estabilizó el suelo con gaviones, se sembraron más de 200 árboles de especies nativas, tiene calentadores solares, reciclaje de agua, planta de tratamiento, lo que decía de que la huella de la casa se redujo al mínimo, por eso esos voladizos de las columnas que sostienen el tercer piso, para no tenerlo en contacto con la tierra. Y la ventilación cruzada la hace una casa bastante sostenible en ese sentido. ¡Gracias!